We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. Señoras Fetén, un programa sin pelos en la lengua. O, o, sí. Con Aby Power. ¡Bienvenidos a Señoras Fetén! Bueno, como veis, nos hemos cambiado de sitio porque no cabíamos ya en la otra sala y nos hemos mudado. Ahora estamos en Plot Point, aquí en Madrid. Seguimos en Madrid, ¿eh? No nos hemos ido tan lejos. Pero bueno, hoy tenemos un programa que lo va a flipar la perra. Como invitada, tengo a una Instagramer, ingeniera, drama queen, amante de los gatos, porque graba todos los gatos que se encuentran por la calle, ¡Ayer Brown! ¿Qué tal? Bien, bien. Jo, qué presentación. No sabía que hacía tantas cosas en mi vida. Me lo han puesto aquí escrito, ¿eh? Lo he leído, lo he leído. Será verdad, porque todo lo que está escrito... Lo de los gatos seguro, vamos. Sí, sí. O sea, si la seguís en Instagram, yo le he preguntado, ¿cuántos gatos tiene? Y me ha dicho, uno. Pero graba todos, los que se encuentran por la calle. Yo creía que tenía 100, y no. Bueno, a mi izquierda del todo, mi fiel escudera, rompedora de pantalones. Como la Kalesi, pero rompedora de otras cosas, de pantalones. Bueno, igual de otras cosas también, ¿eh? Tampoco me rebajes a mí. No vamos a entrar en polémica. ¡Penny Yey! Te voy a hacer, para el siguiente programa te voy a hacer uno como la Kalesi, ¿no? Madre de dragones, no sé qué, no sé cuánto, pero rompedora de pantalones, madre de cactus, no sé qué tienes en casa. Tengo un aloe que se considera cactus. Madre de aloe, mola, mola. Todo bien, todo bien. Guay, guay. Bien, ¿no? Bien, sí, correcto todo. Oye, ¿no nos traes hoy nada? No, no te he traído regalos, porque ayer me dijiste, no puedes venir de negro, digo, pues mi armario parece un funeral, no sé qué voy a hacer. Me tuve que ir a por ropa. Y te has gastado a venir en ropa. Claro. Bueno, realmente no te has ido a por ropa, te has comprado, cacho, perra, cuatro cosas en el primar que vas a devolver porque no has quitado la etiqueta. Tiene la etiqueta aquí detrás, o sea. No, aquí no, en el bolsillo, ¿eh? Lo puedo sacar. ¿Cuánto te ha costado? No, 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 no te falta tanto. 17. Bueno, y a mi izquierda más pegadita, nueva colaboradora. Ella, bueno, es youtuber, es colaboradora en You, es mogollón de cosas. ¡Vicky de Living Postureo! Muchas gracias. A quien le ha dicho lo de Vicky. Muy contenta. Muy contenta de estar aquí. Yo también tengo gatos. ¿También? Sí, sí, sí. Ay, ¿qué os pasa con el mullo? Sentadilla, ¿no? Sentadilla y es muy... Bueno, no se llaman así, en realidad se llaman Borja y Joey. En realidad, este es el nombre real de los gatos, pero... ¿Y por qué? ¿Por qué lo de Sentadilla y eso? Pues me lo inventé para el canal, en realidad, pero en realidad tienen nombres muy normales. Borja, porque me apetecía poner un nombre de un pijo de lópus. ¿Es verdad? Oye, yo conocía a un Borja que era Kani. ¿Sí? ¿En serio? No sé dónde estará ahora. Eso es imposible. Igual ha muerto, porque yo creo que no llegan a muchos. Borja, si nos estás viendo, escríbeme churra. Estoy preocupada ahora, me he quedado con la cosita aquí, ¿sabes? Bueno, ¿qué parece? Vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo empezaste en esto de Instagram? ¿Cómo llevas lo de Instagram? Cuéntanos. Pues lo llevo fatal, en realidad. No sé cómo lo llevo. Pues nada, yo en realidad empecé en Twitter, ¿sabes? Estilo contando mis dramas día a día, ¿sabes? Estilo... Sí, como lo que hace la gente en Twitter. Sí, lo típico. Y nada, y luego vino Snapchat a hacer sombra a Twitter, pues dije, pues nada, me tengo que cambiar a Snapchat. Y luego vinieron las historias de Instagram, y yo, pues nada, me tengo que cambiar a la Instagram. Y ahí, pues en Instagram... En realidad no hago nada, no entiendo por qué me sigue. O sea, oye, para mí me parece muy gracioso. No sabes qué hacer aquí. Yo tengo que decir que Penny y yo la empezamos a chalquear cuando nos dijeron, ¿vienes al programa? Y la empezamos a seguir ahí, fuimos un poco chalquear, en plan... Sí. 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 Lo hacemos mucho, y la pobreza asustó, hizo una story en plan de, ¿por qué me siguen de golpe? Y estaba en la biblioteca, y yo, a mi pobre... Y me dijeron, ¿qué te pasa? Y yo, nada, nada, caído locas, siguiéndome. El libro, el libro es súper guay, tío. Sí, sí. Me lo hago yo. Oye, ¿te ha salido...? Eres la única persona que le han salido stories en Netflix. ¿Qué es eso? ¿En serio no se han salido los stories en Netflix? A mí también, a mí también. Igual solo sale en el móvil. Es que yo como... Pero yo entro en el móvil y a mí no me salen los stories de Netflix. Mira, tú tendrás un problema. A ti no te queda en Netflix, te meterás poco. Igual es de Netflix Premium, ¿sabes? De que estás muy sola y ya dices, mira, ya te estás terminando en Netflix, te voy a poner stories. Igual me han puesto solo a mí. Puede ser. Bueno, ¿cómo llevas el tener tantos seguidores? O sea, ¿te rayas mucho con los valores que fomentas, lo que comunicas? O meh. Que la puse, que la puse, que la puse. Nada, si es que es en realidad lo que no puedo decir porque me van a interrumpir, porque siempre me interrumpen. En plan, Instagram... A ver, yo hago historias porque siento que es el único sitio donde me escuchan. Bueno, hoy estamos entrevistando a la bajona, por si no se ha entrado. La drama queer, ¿no? Y es porque, no sé, se me ocurre y lo digo. Luego digo, ostras, ¿qué he dicho? Entonces luego lo borro. O simplemente ni lo miro, ¿sabes? Algo que no ha existido. En plan, siempre me encuentro a alguien que me dice, guapo, es tu historia de todo este que me encantó. Y yo, ¿pero qué historia? Si eso nunca ha pasado. Si yo no tengo Instagram, yo nunca he dicho eso. Eso me lo hago yo cuando voy borracha. Eso es verdad. Yo voy borracha por la noche, escribo a Alex y me lo borro. Para que cuando me ponga cuerda, no lo sepa que lo he hecho. Pero, ¿no le llega el mensaje de alguien que ha borrado este mensaje? No, no, porque... O sea... ¿Tú te lo borras para ti? Yo me lo borro para mí. Ah, para ti, para ti. Vale, vale, vale. Entonces, si al día siguiente me contestan algo y es como, no sé de qué me estás hablando. Y digo, ya me la lié, borracha, ya me la lié. Voy a... Bueno, estuviste tú también en esa fiesta. Sí, sí, sí. Después de esa fiesta, Penny vino pidiendo perdón. Ya, ya, ya. A mí me escribió pidiendo, pidiéndome perdón. Pero... Pero la verdad es que... La verdad es que no le hice mucho caso. Pasando de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Pasando. Pero bueno, la verdad es que a mí no me agobia mucho esto de... Yo quiero más seguidores. ¿Más? Sí. Pero yo quiero más seguidores. No es una cuestión de tema de valores ni nada. Yo quiero más seguidores porque quiero tener más dinero. A mí me parece muy bien. Apoyo, apoyo. Todos contigo, todos contigo. Una chica con las ideas claras. Muy bien. Ay, que te pagan. ¡No! ¿Cómo es eso? En plan... Aquí ahora viene en plan de... ¡No! ¿En el que Instagram estás tú? ¡En el Premium también! Con el de Penny. Con las historias de Netflix. Bueno, yo tengo una pregunta ahora que me encanta. Igual la gente me odia, ¿eh? ¿Con qué flipa más la gente? ¿Con que seas feminista y lleves velo? ¿O con que seas instagramer y también ingeniera? ¡Bum! Ahora me voy. No, era una coña, era una coña. Pero, ¿qué te dice la gente? Vamos a meternos aquí en polémica un poquito. Eh... ¿Te dicen algo? Pues es que en realidad no se cree en ninguna de las dos, ¿sabes? ¿No? No, en plan... En plan, no tienes ni Instagram. ¿Pero eres influencer e ingeniera? Y yo sí. ¿Pero seguro que eres ingeniera? Y yo sí. Dos más dos son cuatro y ya. Pero que no, que no sé. O sea, en plan, mírame esta cara, en serio. No hay credibilidad. Diga lo que le diga, se van a pensar que es coña. Entonces, ¿es feminista? Nada, nada. Seguro que está tirando el rollo. Llevo a verlo. Nada, seguro que es porque tiene el pelo sucio hoy. Pues así todos los días. Eso es mi vida. Oye, eso fue la coña. Eso es una ventaja, eh. Eh... Hace que no me peino desde el 2012, eh. ¡Oh, qué guapo! ¡Eh! Pues mira, pues sí. Porque yo venía con un drama porque estaba lloviendo. Pues si hubieses... Pues si hubieses islámica... Pues ya, sí. Igual me paso. Mi tío, mi tío, mi tío. Yo fui evangélica, así, hablando de religiones. Mira. Durante muchos años. Iba al culto y cantaban y todo. Ya no, ya no. Yo mi imaginación se me ha ido. Digo, seguro que se quita el velo y es una sweet California, ¿sabes? Yo fui a un colegio del Opus Dei. ¿Sí? ¿En serio? Y la verdad que he salido muy bien. Ya me veis, soy... Te veo, está entera. Soy un monstruo. ¿No tienes hijos? No, no, no. Ellos tenían como... Tenía amigas y tenían como 13 o 14 hermanos. Ni siquiera desconocían entre ellos. No se conocían los hermanos. Claro, porque el mayor era tan mayor que igual ya no vivía en la casa, ¿no? Claro, claro. Y los niños dormían en cajones. Era como una comunidad, ¿no? Los niños por ahí. Pero con dinero. Era como una comunidad hippie, pero con dinero. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el dinero se lo quedaban los padres. Los niños iban ahí, los pobres, como podían. Yo creo que es la nueva moda, ¿no? Para ser hippie hay que tener dinero y comprar piedras y cosas. Sí, sí, sí. Para que se carguen. Para que se carguen. Bueno, y... Perdón, perdón. El emorio interno para mí. ¿Y te encuentras con mucha islamofobia en las redes? ¿O te llega el cariño de tus...? ¿Cómo se llaman tus fans? Brownies, por favor. Brownies, ah, vale. O sea, mucho mejor. Brownies porque son súper comestibles mis seguidores. ¡Viva el canibalismo! No, pero guay, ¿no? No, no como personas. No, no, no. Me hubiera encantado que dijera, sí, a la brasa, así, vuelta y vuelta. Calorías cero, todo guay. Mi religión no me deja. Mi religión no me deja. No, 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 está feo, está feo. Hombre, yo hay gente que era la que le he dicho, te comía toda la... Y no lo he hecho, pero... ¿Por qué no se han dejado? Porque no... Exacto. Así me va, así me va. Ay, señor, perdóname por escuchar esto. Perdón, perdón. No me pasa. Amén. Bueno, vamos a pasar a una sección que la he llamado... ¡Drama Queen! Bueno, como veo todos tus stories que me encantan y te veo que eres ahí todo Drama Queen, aparte de que siempre llegas tarde, hoy lo hemos comprobado. Pero bueno, lo dices, lo dices, una tía que va con las cosas por delante, siempre llevo tarde. Vamos a hacer un juego, un ejercicio de improvisación. Yo tengo aquí estas tarjetas, las amarillas creo que son personas o algo, las rojas son otra cosa y las verdes son otra cosa, ¿vale? Muy bien, muy bien informado todo. Ahora os lo explico. O sea, tenemos... Sí, qué bien. Personajes, acción y objeto, ¿vale? Cada una va a coger uno de cada y tenemos que improvisar una escena. ¿Quién quiere empezar? Ve a venir. De la esquina, vale. Una de cada, sí. O sea, nosotras podemos hablar contigo, ¿eh? La verde es acción. Vale, sí. Te la acerco. Elige la que quieras. ¿Qué te ha tocado? Dínoslo. ¿Lo intentemos adivinar? No, va a ser muy difícil. No, no, no. No sé. Es que no me gusta. Bueno, da igual, venga. Me ha tocado un asesor financiero, que me he quedado un rato diciendo que es un asesor financiero. Imagínate cómo estoy yo de dinero. Un asesor financiero borracho. Pues sí, hija. Un sable y hacer un truco de magia. Vale, elige Vicky. Sí, sí. ¿Qué te ha tocado? Sicaria de una mafia japonesa. ¿Oh? Ataque de risa y sopa de letras. Vuala, vuala. Venga, te dejo elegir a ti y luego voy yo. El tuyo es mejor, ¿eh? Este es un viernes tuyo, tonto, ¿eh? Ha tenido viernes peores, tengo que decirlo. Tener hipo. Calcetines con agujeros. Y bailarina rusa retirada con tics. Hostia, tienes hipo tics y un calcetín con agujeros. Vale, está guapo. Y yo... A ver, yo tengo contar un chiste. Salchipapas. Y María del Campanario, ama de casa murciana. ¡Hacho! Hostia, se me va a olvidar, lo voy a poner aquí delante y lo veo. ¿Pero? ¿Empiezas tú, Penny? De normal, no con nuestros personajes, porque esto va a ser ya el circo del sol. Vale, vale, vale. Soy un asesor financiero, tengo un sable. A tipo fijo. Viva el país ese que me he inventado. Viva el dinero. No voy de cocaína. Ya está, por favor, quiero estar con esto. Ha sido la peor cosa que he visto nunca. Me encanta. Ya. ¿Queréis opinar algo sobre su actuación? Yo no. Oye, tal como está el cine español, igual te llevas un Goya, eh. Pues no me extrañaría. Me lo merezco. Eh, vale. Venga, yo si queréis lo hago la última para no dejaros el marrón. Yo me sacrifico y lo hago la última. Venga. Dale, Vicky. Bueno, si queréis una mafia japonesa, sopa de letras y ataque de risa. Ajá. Vale. Me encanta el sushi puta. What? Y la sopa de miso. Y la de letras. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Voy a matar a toda tu familia. Ah, no, eso es ruso, perdón. Ajajajajaja. Vloy a matar a la de tu familia. Es un gitanos. Ajajajajaja. Pásame el sashimi, guarra. Bien, bien. Bueno, eh, está subiendo el nivel, eh, a tope. A mí yo creo que me dan un feroz, ¿no? Que son los premiosos que no le importan a nadie. Ajajajaja. Un feroz. Me encanta que sea feroz. En plan un feroz. ¿Estás preparada? ¿Tenías? ¿Carcetines con agujeros? Carcetines con agujeros, tener hipo y baileína rusa retirada con tics Vale Hostia, es súper fácil, ¿quién no ha hecho eso en el colegio? O sea, hacíamos de piedra y luego hacíamos eso Yo no sé, yo solo hacía de Baltasar Es que me ha dolido, es que me limitan, me limitan, de verdad, ¿eh? Ay, ay, oíste, qué calor Además está retirado, o sea, puede estar como rota Es que tengo que tener un tic y si tengo hipo no me da tiempo a hacer el tic Haz como que te da una convulsión, más fácil Tengo que poner acento ruso, lo siento por los rusos, de verdad Dale, dale, ensaladilla rusa Hola, hip Yo se lo he dado por aprobado, ¿eh? ¡Bien! Es que es súper chungo Soy premio nacional en teatro grecolatino y no sé hacer esto Es que me parece súper fuerte Desde que hiciste de Baltasar, tú has ido por abajo Vale, yo tengo María del Campanario, ama de casa murciana Contar un chiste y salchipapa Y de salchipapa, que tengo una salchipapa en la mano Eso es un vídeo tuyo, Javi En verdad, sí Ah, chupo, tengo aquí unas papicas Coge la papa ¿Qué chiste cuento? No me sé ningún chiste Uf, me sé uno, pero es muy fuerte Ese no lo voy a decir, vale Tengo uno, tengo uno Acho, va una enana a la farmacia y dice Que lleva performance Acho Solo sé decir acho En murciano Perdón a los murcianos Acho, aquí no sabes hablar en murciano ¿Qué te pasa? Acho, va una enana a la farmacia y le dice Perdona, ¿no tiene compresa de mi tamaño? A ver, se le sobresalía la compresa por delante y por detrás Dios Ni Marina Abramovic Murcianos os merecéis esto Por ser de Murcia Oye, yo creo que ya hemos ofendido suficiente gente Sí, al final No es por nada, pero al final he ganado yo Me encanta escuchar el sí porque Javi es de Murcia Sorry Oye, pero soy muy de papa Papas con aceituna y eso, ¿verdad? Pues mira, la salchipapa no la he metido en ninguna Bueno, vamos a pasar a la sección favorita de todo el mundo que nos ve Las cuatro personas Y es el consultorio FETEN Bueno, hoy en el consultorio FETEN tenemos novedades Y es que hay gente que nos ha mandado vídeos y todo haciendo las preguntas Esto ya, tenemos un nivelazo aquí Buena fuente Pablo Moto Pablo Moto Buena fuente, lárgate ya Estamos hartas ya de verte Y Broncano también Tú haz amigos para que cojan el programa Muy bien Sí, así Luego nosotras querremos vender esto Y le llevamos Mira, es lo que hemos dicho de ti Lo siento Bueno, voy a leer una Que tiene vídeo O sea que ¡Dentro vídeo! Me estoy acostando con el padre de mi novio ¿Cómo le digo al padre de mi novio? Que estoy saliendo con su hijo A ver, yo creo que esto Yo montaba un programa tipo Qué tiempo tan feliz O hay una carta para ti Sí Muy retorcido, ¿eh? Sí Yo creo que Yo le diría ¿Te acuerdas el cruising donde nos conocimos? Pues al siguiente día Con tu hijo Y luego tú Y luego tú Y luego te O le puedes decir Ya que estamos en familia Un trío Claro Super incómodo con su padre Y todo el mundo ¿Has dicho eso? No sé Yo no sé Yo no sé qué solución podría darle Yo creo que debería Debería dejarlo Debería dejar ya esta mierda ¿No? O sea Y simplemente seguir adelante Como con otras Hacer un curso alemán Otras cosas No sé Dejar ya esto A un lado Que se apunta de a otro Dejar acostarte con el padre De tu hermano O sea De tu hermano Con el padre de tu hermano Con el padre de tu hermano En este banco está sentado Un padre y un hijo Vamos a leer Y ahora vamos con la siguiente ¡Dentro vídeo! Mi consulta para BePower es Que tengo un amigo Que ha tenido Bueno El amigo de un amigo Ha tenido un hijo Y me ha enseñado fotos Y el niño es muy feo Entonces La cosa es que la voy a ver este finde Y quiero saber Que puedo hacer Para que el bebé Decir que es guapo Sin mentir Decir que es bonito ¿Cómo lo hago? O sea Él lo que no quiere decir es El típico de Es muy gracioso ¿No? Cuando le dices Es muy gracioso a un bebé Es que es feo Yo creo que hay que dejar De decirles a los niños Que no son guapos Que lo son Porque luego Hay como muchos problemas ¿No? Luego son niños Que salen como con Cuando crecen Salen frustrados Y se ponen camisetas Que rezan Demasiado sexo Nubla en la vista Y se convierten En Álvaro Reyes Y luego Pues son Se convierten En youtubers O sea que no mintamos A los niños No pasa nada Así por ser feo Pero son bebés Además Que no se van a enterar Le puedes decir Puto feo eres Claro Pero es que se ofende El padre Si el problema De los niños Son los padres Pues te espera Que se vaya el padre Y dice Puto feo eres Joder Joder Estaba deseando Este momento Qué asco Yo creo que la solución Es no tener bebés ¿Tú qué piensas? Que no vaya Honestamente Hasta que pase de sus amigos Para que ya cuando crezca el niño Y si es guapo Pues va a visitar Ah mira cómo ha crecido Y ya está Yo haría eso No sé Me acuerdo un día Que iba a venir a verte Y no vine porque eras feo Ya cuando Cuando crezca el niño Si es guapo Ya le explicas Lo de que te estás acostando Con su padre Vamos con la siguiente Tengo una consulta para vosotras Mi compañera de trabajo Me gusta El problema Que solo somos cuatro En la oficina No sé si decirle algo O si voy a crear Una situación demasiado tensa ¿Qué diríais vosotros Si fuerais esta persona? ¿Se lo diríais? A ver Son cuatro contando con ella Sí, sí Cuatro Son cuatro Son cuatro en la oficina No hay más Son cuatro Yo creo que se lo Que se lo diga ¿No? Hemos venido a jugar ¿No? Estamos como hoy muy filosóficas Muy en plan Tomándonoslo en serio En plan ¿Qué le diríamos joder? Es importante Va a cambiar el destino De la historia ¿Qué harías? ¿Yo? Ah no Yo decirselo Lo de tener crush ahí No me gusta nada En plan Agobia Y la ansiedad ¿Por qué me tiene que gustar alguien? No se lo dices Y ya está Luego me rechazan Como todos Pero no pasa nada Pero no pasa nada Ya al menos Ya sabes que no ¿Sabes? No estás ahí Pero es que tienes que trabajar con esa persona A María del Campanero también le iría mal Pues no vuelves al trabajo Si te dice que no No vuelvas Si te gusta alguien en el trabajo Te quedas sin comer Punto No se lo digas Total Será por trabajo Como no hay trabajo en España Lo solucionaría todo Lo solucionaría todo quedando en mi casa Y durmiendo de verdad A mí lo único que me sorprende es que son solo cuatro en la oficina Es una empresa muy pequeña A ver si va a ser un negocio familiar A ver si va a ser un negocio familiar Y volvemos otra vez A que le gusta el padre Su novio Ahí sí va Todo va Es la misma persona Todo el rato Oye igual Es solo un consultorio muy largo Es una persona con muchos problemas en su vida Pobre Pues tiene tres o cuatro más Tiene que tener una movida de vida La dejamos así Que lo diga Es que no nos ha gustado Esta pregunta Ya es que es como Toma ¿Alguien tiene una consulta? Vamos por la última Venga Uf Esta es muy importante Dentro vídeo Mi consulta es ¿Cómo puede hacer un flan? De huevo Esta era la pregunta Que yo llevaba años esperando Y aquí diría mi madre Pues qué postura más incómoda Jajajajajajaja Yo es tuyo No he soltado ¿Cómo? ¿Cómo? Ay Es que no es tuyo ¿Cómo sería la postura flan de huevo? Es que es un chiste malísimo Que mi madre siempre dice Que dice ¿Cómo te gusta la sopa? Y dice mi madre Con un huevo dentro Y se contesta a sí misma Pues qué postura más incómoda Un huevo dentro Joder Preferiría no saberlo Es que son chistes Preferiría no saberlo Es que son chistes Paso tanto de tu rollo Tía Me das tanto miedo Creo que en el siguiente programa Te vamos por una mesita aparte Vale En plan que hablemos como corresponsal Pero que sea de colegio Con pupitre De esas que me dan las rodillas Y las levanto para arriba Y que pongas De las que a veces Te tocaba sentarte en la de zurdo Y era joder ¿Cómo escribo en esta mesa? Ay Qué malo ¿Cómo haríais un buen flan de huevo? ¿Sabéis hacer flan de huevo? No sé hacer nada No sé hacer nada María del Campanario Sí sabría hacer un buen flan de huevo Yo creo que sí ¡Ah, chepo le coge los huevos! Le pones así Soy canaria Los va, te los mueves Es de todo menos de Murcia Ya O sea, hablar murciano no es tan difícil Simplemente tienes que A ver, yo soy andaluza O sea, tengo que mejorar mi acento Y luego bajarlo otra vez ¿Cómo? ¿Sabes? El mur Súbelo y bájalo El murciano no se habla No, eres andaluza Tienes que coger tu acento Y bajarlo aún más O sea, no Los murcianos dando Dislay al video, tío Claro, es lo que tienen que hacer No voy a Nos hemos ganado El murciano no se habla Se vomita Toma What? No hay murcianos en la sala Sí, sí En segunda fila Te queremos Que no, de verdad Que ya Me lo siento De muerte Oye, yo no los conozco Me encanta Ella no los conozco Me aturo Pero de revertes de Cartagena Con eso te lo digo Oye, yo quiero aprovechar Para decir que actuamos Los lomanos en Murcia El día uno Espero que vengáis Me encanta O sea, que bien Tía Espero que vengáis Súper bien hilado Después de todo esto que hemos dicho Sí, sí, sí Estás muy bien Yo espero que no te maten O sea, es lo único que espero Porque tienes que seguir viniendo aquí O sea, no aporta cosa Que bueno O sea No sabéis nadie Hacer un flan de huevos Que no, tía Que no Pues pasamos del flan de huevos Tomad por saco ¿Da tiempo una más? Bueno Ah, pues mira Tengo otra muy larga aquí Dice así Mi hermano Para hacer la gracia Ha puesto en Facebook Que tengo una ETS Bien Un montón de gente Y mi madre incluida Se lo han creído Y se ha liado pardísima ¿Qué puedo hacer para vengarme? O sea Este no quiere evitar que crean eso Ya quiere vengarse O sea Como el siguiente paso En plan Se va a cagar No especifica ETS, ¿no? No, dice ETS en general Puede tener cualquiera O todas Pues ya está Pínchale los condones Y que pille el una Ay Oh, bueno Así de Así me parece también bien Me parece bien Deja de ser mentira Por menos sería verdad Claro Igual es por culpa del padre Que se estaba costando O sea, el padre Encima tiene honorrea Muy guarro Lo que faltaba Me parece que esta chica Tiene serias problemas ¿Tú ya puedes decir la palabra honorrea? Yo creo que es peni Sin ponerle acento ¿Qué acento? Puta honorrea ¿De qué acento está hablando? Me sentía súper perdida De narcos Ya, ya, sí Ahora sí lo he pillado Yo no sé No sé cómo se podría vengar A ver Si te has puesto en Facebook Que tiene una ETS Igual puedes poner en Facebook Que está casado Igual tú te puedes meter en su Facebook Y poner que le gusta a Álvaro Ojeda Y ya está Total Compensa Total En plan, Dios Cómo me ha gustado este vídeo Este tío O que se ha apuntado A un curso de Álvaro Reyes O apuntarle de verdad A un curso de Álvaro Reyes Y hacerle ir Eso sería muy cruel ¿Cuánto valen los cursos de Álvaro Reyes? Hasta que tú me abriste los ojos Ante esa Y qué mal, ¿verdad? Y qué mal Yo vivía feliz Desconociendo a Álvaro Reyes Sí, pero te conté Es que le conté todo Porque ¿Ya? ¿Cerramos? No, no, sí que sí Vale, en España Esto lo cuento Y luego lo cortáis aquí Porque esto En España hay dos grandes magos del amor Que es Álvaro Reyes Y Mario Luna Entonces Mario Luna Tiene un libro En el cual te vienen Como una serie de normas Y tú cuando vas a la Latina Los domingos Hay tíos Hay quedadas de tíos Para cazar Entonces van a la Latina Como los Pokémon Como si tú fueras un Pokémon Y entonces te hacen Las normas del libro Y yo he estado en la Latina Y ves lo que hacen Y siguen los pasos Y digo Ya está aquí otro imbécil Del Mario Luna Vete a tu casa Pero sí ¿Es el mismo nivel que Álvaro Reyes? Sí, sí Son iguales Ay, qué mal Da mucho asco Y van con el libro Sí, sí Van paso uno En plan Saludar Hola Sí, no Dice cosas como Si quieres conquistarla Entra a la amiga Y es como Joder, vais fatal Qué mal Luego que ¿Por qué la mayoría Nos hacemos bolleras, tío? Si es que así va al mundo No hay programa En el que no digas Que eres bollera Lo peor es que soy bisexual Pero digo bollera Porque queda más bonito Ya, tía O sea, bueno, sí Venga Iba a decir más cosas de mi vida privada Pero en verdad No me voy a entrar en ese trapo Bueno Y ahora sí, chicas Ha llegado el final del programa ¿Qué tal? ¿La había pasado bien? Bueno Vengo súper hater No, que sí, que sí Tía, te voy a dejar de seguir en Instagram Paso Paso de tu mierda Vete a hacer de Baltasar por ahí Oye, que ha sido un placer Y todavía ¿Qué un montón para navidad? Dos meses los vas a tener un poco colgados, eh Nada Bueno, lo sé Mira, dormir Bueno, que Yo voy a pedir un fuerte aplauso Para mis colaboradores Invitadas de hoy, por favor Bueno Y que ha sido un placer Que nos podéis seguir En nuestro Facebook En el podcast Mandarnos un mail Si queréis venir al programa Muy importante Y que nos vemos en el próximo programa Que no os lo perdéis Que estaremos aquí dándolo todo a tope Como siempre Y que os vaya todo fetén Podemos hacer un así Me niego a hacer un dab en 2018 No va a ocurrir 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 No va a ocurrir